Hola amor, esta canción es para ti y quiero, quiero que vuelvas Música Aquí estoy, en el lugar donde te conocí Y por eso he venido, recordándote en mi vivir Ay amor, te necesito, me haces falta, aquí conmigo Al recordarte, deseo tanto, como quisiera estar contigo Recordando los besos, caricias, cariño, ternura que tú me diste Yo te pido, regreses conmigo, te quiero, te amo, tú ya lo supiste Quiero que vuelvas, te lo pido por favor ¿Por qué yo me muero si no tengo tu calor? Música Yo te pido, de nuevo, que me des otra oportunidad Me equivoqué, yo te suplico, me perdones Esta nada más Ay amor, te necesito, me haces falta, aquí conmigo Al recordarte, deseo tanto, como quisiera estar contigo Recordando los besos, caricias, cariño, ternura que tú me diste Yo te pido, regreses conmigo, te quiero, te amo, tú ya lo supiste Quiero que vuelvas, te lo pido por favor ¿Por qué yo me muero si no tengo tu calor? Música Música